hola qué tal corazones bienvenidos a mi canal yo soy jazmín y antes que nada como siempre quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y toques la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones y para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en una tarjeta en el vídeo y en la cajita de descripción bien el día de hoy tocaremos un caso que ha sido muy solicitado por un familiar de esta persona así como muy votado por mis seguidores y estamos hablando de la desaparición de anna lilia burgos frías ocurrido en tultitlán estado de méxico hablando de los hechos todo ocurrió la noche del primero de febrero de 1996 cuando anna lilia de 13 años salió a la tienda a eso de las 7 de la noche en compañía de una vecina de nombre jazmín montserrat de 11 años pero lamentablemente ellas nunca regresaron según investigaciones las niñas fueron abordadas por sujetos que las introdujeron en un automóvil negro polarizado y sin placas pero jamás se pudo saber quiénes eran estas personas y lo más importante el paradero de las niñas al día de hoy anna lilia lleva desaparecida 25 años y su familia aún tiene la esperanza de volver a verla es por eso que hoy aquí en el tarot de jazmín vamos a conocer la verdad acerca de la desaparición de anna lilia burgos frías bien vamos a mover las cartas antes de empezar quiero decirles que yo le hice una lectura especial a esta chica porque si tengo la fecha de nacimiento detalló detallitos aquí que me dejaron pero en un en vivo el familiar me preguntó por esta niña y a mí no me gusta contestar en los en vivos de personas desaparecidas porque necesitamos siempre la energía del familiar esa persona por la que estamos preguntando está desaparecida no sabemos qué le pasó entonces es bien bien difícil con conectar conectar con su espíritu con su alma donde quiera que esté si la persona se droga es muy difícil contactar con esa persona entonces no es fácil en un en vivo contestar este tipo de preguntas por lo tanto ya no voy a contestar en mis en vivos más que amor salud dinero trabajo todo eso lo vamos a contestar en los en vivos vamos a tomar esto como lo que es es una situación seria complicada no se puede así nada más barajear y ya contestar no cuando yo vengo aquí y me siento a grabar es porque ya hice lecturas este por lo menos unas dos tres revisadas que di para venir a sentarme y decir qué fue lo que pasó con esta persona si bueno anna lilia burgos frías nace el 14 de enero de 1983 ella desapareció el primero de febrero de 1996 bien vamos a ver vamos a mover las cartas ya estaban listas estaban preparadas porque a ella también ya le había hecho una lectura anteriormente este le hice como dos o tres antes de venir a sentarme aquí vamos a empezar bueno estas personas que veo a las cuales describen que iban arriba de un coche polarizado lo que estoy viendo es que que son personas que son personas que ya le habían echado el ojo a esta jovencita como que les había gustado estaban esperando el momento para levantarla sí desgraciadamente yo anna lilia burgos frías no la veo viva hice dos tres lecturas antes de venir a sentarme como se los dije porque en un en vivo contestamos una pregunta de él al familiar y por eso este vamos a tomar ya esto como lo que es algo serio no se puede decir en el momento y se los repito porque luego cuando yo no leo veo yo en la pantalla que me están preguntando por personas desaparecidas y yo me brinco esa pregunta y luego me ponen que compartieron muchísimo que no los este que ni los pelo que ni ni les contesto y piensan que nada más es porque me interesa que vengan a una lectura y me paguen eso no es así esto es algo serio este no 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 siempre podemos conectar con el alma con el espíritu de la persona viva o muerta como esté no no es fácil esto hay que hay que de verdad este estudiar mucho para poder descifrar los detalles que nos da el tarot yo veo aquí abuso esto que veo aquí este para eso fue levantada esta jovencita y esta persona se mueve cerca de la casa ya le había echado el ojo ya la había visto unas semanas antes estaba ya con la idea de levantarla es como desgraciadamente también la otra chica que se acerca con ella y van juntas y veo el mismo fin para ella también yo la veo en la luz la veo en en una fosa en una fosa pero veo que está retirada retirada de donde la levantaron la última carta de esta joven me explica que no pudo defenderse que esta torre se le vino abajo todo si ella no pudo contra esas personas eran como dos hombres me dice aquí y los dos hombres abusaron de las dos jovencitas y a la otra chica tampoco la veo en este plano ya las veo en la luz las veo bien este las veo con dios bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis videos les recuerdo a todos mis seguidores de mi canal de youtube que vengan acá a mi página le den me gusta le den seguir para que no se pierdan las noticias acá en mi página estoy haciendo mis estrenos y después ya los comparto en youtube pero este para que no te los pierdas y para que no se sientan abandonados como luego me dicen entonces vénganse acá a mi página y acá también estoy haciendo los en vivos para que participen también conmigo conmigo bueno muchísimas gracias yo regreso pronto